Pero hay gays que no son afeminados que no se le notan nada. La mayoría, la mayoría, o sea, incluso la gente muy afectada, la gente gay le molesta. Pero vos me dijiste ayer, yo quiero ir también para algo, además porque me encanta ir a tu living y todo, yo necesito decir algo, y me gustaría que lo digas. Bueno. Ya la tenemos a Fátima. Bueno, está bien, lo voy a decir. Me van a odiar todos ustedes, pero a mí me parece que le están dando demasiado duro a Yanola, a Fabián. Sí, lo conozco, sí, porque es demasiado. La otra vez se sentó una chica acá, hizo un escándalo, como que la estaban matando porque dice que le tocó la cola. Sí. Es demasiado, ¿entendés? Ahora, si a una chica le toca la cola a un hombre, ¿qué pasa? Yo cuando hago presencias en los bolichas, hasta los genitales me tocan las chicas. Me hacen de todo, de todo absolutamente. Y entonces también hay que escuchar una voz masculina. ¿Has trabajado con Fabián? Lo conozco hace muchos años, sí. Es su estilo de vida, es su personalidad. Hay algunos que se manejan, son seductores con el intelecto, como Novaresio, por decirte a alguien. Y hay otros que son más picarones. Entonces están todo el tiempo con ese tema como así, que te miran la lola. Acá tenemos a Ruchi que le molestó muchísimo. Sí, sí, ya lo sé, ya la escuché. O sea, a ella no, la chica de acá yo no la conocía y dijo que venía gente en la radio que la vio, que le mostró la mano y que la acosaba, que le tocó la cola, que la levantó. Y a mí me parecía que la chica me gustaba más de él, no sé, había una cosa extraña. Había una tensión, ¿sentiste? Sí, sí, para mí sí, si él puede, él no tiene que acosar a nadie, se le regalan las mujeres. Vos, yo sé que sos un gran defensor de las mujeres y todo. Yo amo a las mujeres, en mi público femenino. En el caso de D'Artes, ¿qué pensás? Me encantan las mujeres. No, no es un violador, D'Artes, chicos. ¿Cómo? Esa chica no tiene ni una sola prueba de nada. Se sentó, hizo una filmación, lloró y ya todos le creímos y se armó todo un colectivo y una cosa gigante basada... No, todos no le creyeron. ¿Pero vos tampoco tenés pruebas para decir lo que estás diciendo, Guido? ¿Para decir qué, amor? Que no es un violador. No es un violador. Pero si hay una chica que lo está acusando de violación, ni siquiera una, son varias. Pero eso no parece que hay una prueba. No, lo mismo. Como lo contó Telma, me parece que después de 10 años uno no puede probar nada. Chicos, en un hotel no te pueden violar. Un solo grito que pegás y en todas las habitaciones, menos una chica que es actriz, no es una tímida, ¿entendés? Y al día siguiente se volvió en el avión jugando como si nada lo hubiera pasado. O sea, hay un montón de ítems, esperen, cállense un poco, hay un montón de ítems que hacen sospechar... Pero perdón, 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 estás hablando de una menor. Era menor en ese momento, entonces no podés juzgar. Por eso mismo, Nora. No podés juzgar. Una menor de edad. ¿No querés ser padre, no? Por eso mismo. No, no querés ser padre, ¿no? No, no, no. Una menor, ojo, ¿eh? Vos no querés ser padre. Me gustaría ser papá, sí. ¿Me gustaría ser papá? No, 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 no. Y yo tengo una pregunta. Y si tenés una hija que te viene y te cuenta, después del tiempo que le llevó a ella a procesar lo que le pasó, te cuenta esto, ¿vos también le pedirías pruebas? No, yo jamás le diría que vaya a la televisión y arme una película. Bueno, pero no importa, estás hablando de la clase. No es la forma. Primero lo denunció en la justicia. Claro, lo denunció primero en la justicia, después fue a la televisión. Pero además vuelvo a repetirte. Un poco empatía, ¿no? No me parece. Chicos, del país, pregunten a quién le cree a esa chica. A mí no me importa. Sí, a mí sí me importa. Tenemos una mente así de chiquitita. A mí sí me importa. A mí no me importa. ¿Sabés que no? ¿Sabés que no? Perdóname, Guido, vos dijiste. No me quiero pelear con ella, que es bravísima, con Ruchi, porque también exageraste con Yanola. ¿Yo? ¿A vos no se te puede hacer así? Obvio que no. ¿Qué te pasa? ¿Me vas a hacer a mí así porque vos se te antoja? No, sos una exagerada, nena. Sos una exagerada. No, no soy exagerada. Yo conozco mis derechos. Mi derecho es que de acá para acá, pues, haces lo que quieras. De acá en mi cuerpo, yo hago lo que quieras. Bueno, está bien, para mí sos una exagerada. ¿Y por qué nosotros como mujeres te tolerar que un hombre venga a tabarse, te toque, te toque la cola? ¿Por qué tenemos que tolerar eso? ¿Y por qué yo tengo que tolerar que una mina me toque el bulto? No, no, no. ¿Lo toleramos? No, pero le digo, ¿no? Está cada mano de ahí. Pero no hago un escándalo frente a la tele diciendo, ah, ah, ¿entendés? Estás haciendo un escándalo de esto, imagínate. No, no estoy haciendo un escándalo. De algo que voy a decir que te toque la cola y no estoy haciendo un escándalo. No estoy haciendo un escándalo, pero pienso que está muy magnificado todo. Es una exageración. No, 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 no es un violador, no es un tipo. Ok, ok, amor mío, es demasiado, chicos, aflojen con el...